Hola que tal Sagittario, como estas? Soy Fátima Gómez, sea bienvenido a tu horóscopo de mes de junho donde vamos a hablar de como será el amor, el trabajo y la salud. Quiero recordar a ustedes que el horóscopo de entrega es generalizado. Si usted quiere su horóscopo personalizado o una consulta personal, al final del video encontrará todas las informaciones para que entre en contacto conmigo de manera privada y personalizada. Bueno, vamos a ver para ti Sagittario, como será este mes de junho en el amor. Será un mes positivo, será un mes en que encontrará el apoyo, la comprensión, la complicidad y el amor en tu pareja. Un momento de disfrutar, de conversar, de dialogar, de planificar y comprometerse. Para quien está solo, es un mes también para encontrar el amor, tu alma gemela, atreverse, de comprometerse, de generar estos cambios en tu relación y tener una vida más seria, más estable, de más disfrute, más compañerismo y de mucho amor. Será un mes excelente para ti en el amor. En el trabajo, será regular. Algunos problemas en la parte económica, adentro de tu empresa, a donde tú trabajas, tiene que moverte más, tiene que ver lo que está faltando, lo que no está haciendo con ganas. Trate de mostrar eficiencia, de mostrar complicidad con tu trabajo, de mostrar tu conocimiento, para que reconozcan por qué está siendo observado. Si tú actúas mal, obviamente que te irá mal. Y si tú actúas bien, te irá bien. Así que fíjate en tu trabajo, que es lo que te genera las ganancias, la prosperidad y también, hasta mismo, tu tranquilidad familiar y en la salud. Así que, será regular y trate de moverte y si estás sin trabajo, también, busca en internet, todo lo que tú puedas hacer, ideas, nuevas, sugerencias, arréglate bien, anda en las entrevistas, busca los contactos, porque hay mucha posibilidad de abrir puertas este mes para ti en el ámbito laboral. Y la salud, veo que está regular, anda con problemas de dolores musculares, está muy tensionado, muy agotado, dolores de cabeza, insomnio, necesitan hacer actividades que te relajen. Deja los vicios, deja el alcohol, deja las grasas, el azúcar, trata de hacer una dieta, de caminar, anda al teatro, al cine, hacer deporte, vida sana, la naturaleza está ahí esperando para que tú disfrutes, descanse y relajes. No vale la pena desgastarte tanto. Así que será un mes regular para ti, también en la salud. Bueno, acuérdense que el oróscopo que traigo acá es una guía para que usted tome actitudes, cambia su vida, vive con más calidad, con más tranquilidad, que sea un mes de mucha paz, mucho amor y mucho éxito. Bendiciones, las bestias.